Miren, desafortunadamente dos estudiantes resultaron muertos, esto en las protestas que se realizaron en la ciudad porteña de Valparaíso, allá en Chile. Esto debido a que los estudiantes están en contra de las nuevas disposiciones de esta reforma educativa que llevó la misma presidenta Michelle Bachelet y que quieren echar abajo. Dos estudiantes murieron por heridas de bala después de que un hombre abriera fuego contra un grupo de manifestantes que trataban de pintar y colgar carteles en su casa. Según testigos, las víctimas tenían entre 18 y 24 años y participaban en una marcha contra la reforma educativa de Michelle Bachelet, convocada este jueves en todo el país. La violencia también se desató en Santiago, donde policías dispersaron a estudiantes con cañones de agua. Estamos convencidos de que una reforma tiene que fortalecer la educación pública, sin embargo, de educación pública no se ha hablado en todo este año que ha avanzado la reforma. Y exigimos también de que se haga cargo de sus propias instituciones y de la educación en general. Estamos disconformes con la carrera profesional docente que entregó el gobierno, el proyecto que se supone que se va a votar dentro de un tiempo más, deja en condiciones muy deplorables al profesorado, sobre todo a la gente joven que le queda mucho tiempo para permanecer en el sistema. El año pasado, Bachelet ganó las elecciones con la promesa de una ambiciosa reforma educativa que incluiría educación gratuita para el 70% de la población más pobre en 2016. Pero los estudiantes se quejan de que han sido dejados de lado en el proceso. Las protestas se producen además en medio de un escándalo anticorrupción que involucra al mismísimo hijo de la presidenta. Las protestas se producen además en medio de un escándalo anticorrupción que involucra al mismo tiempo para permanecer en el proceso.